Bueno, una pareja acosó con trobarcia cuando se supo que firmaron un acuerdo para evitar infidelidades. Ah, pero ¿en qué sentido? Por contrato. ¿Por contrato? Por contrato. Sí. ¿Cómo es eso? Acordaron no ser infieles. En caso de ser infieles deben pagar una multa. Ahí está. Lo que pasa es que... Marcela, termino en deduado, ¿eh? 2.500 dólares por cuerno. Ah. 2.500 dólares. ¿Cómo lo comprobas? 2.500 dólares. Claro, porque ahora para la ley no... Claro, pues te digo, se terminó el argumento de toda la novela, ¿cuál era? No la puedo dejar, no me puedo casar contigo porque ella no me va a dar nunca el divorcio, por infiel pierdo el dinero. Y eso ya no existe más acá en el código. Dice, lo que más nos duele y lo que más importa es la plata. Y es cierto. Es la búsera que más duele. No sirve perdón, no existe nada. No más duele. Si querés lastimar a alguien... La viva. La viva, claro, la viva. Evidentemente la infidelidad también, porque por algo firmaron un pacto. Acá no hay problema con los sentimientos, Marcela. Acá no importa la guita. Si me vas a lastimar, pum. No, pero además... No te paro. Che, estoy necesitando unos sopres. ¿No podés ir a cuernearme por ahí? No está mal eso. O contratás a una amiga, le decís, che, andás a lucirlo. Pero ojo que sobre la posibilidad de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás bien? ¿Qué es eso? No, te vengo a pagar. Tomá. ¿Cómo lo vas a tomar? Te dejo una guita porque esta noche pienso hacer algo. Hay que ver 2.500 si es el... ¿Qué incluye? Claro, qué cuerno. Claro. ¿Qué es un cuerno? Claro, porque para algunos un beso es un cuerno, para otro... No, no, no. No, 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 no. Para un besito no te voy a pagar 2.500. Bueno, te pago mil. ¿Te dejo 500, Mago, que me voy al baño un ratito? Pero claro, chico, depende. Te dejo 500, en dos horas te doy 2.000. Pero ahí se tienen que poner de acuerdo cuál es el tope del cuerno. Claro. Y bueno, pero debe estar incluido ahí. No, pero hay algo que es lo fundamental acá, que está aceptado el cuerno. Claro. Claro, de alguna manera sí, digo. No, en realidad... Porque si estipulás... No, lo que esta pareja dice es... No, sé que es el castigo. Sabemos que la mayoría de las parejas caen en la tentación. Sí. Entonces, ¿por qué no ponerle un precio a eso? Es decir, si tanto te gusta hacerlo, pagá. Está bien, pero... Va a ver cómo te van las ganas. Revolveme con algo. Está bien, vos pagás y yo cobro. Entonces, por guita, no fui de vida. Entonces, claro, entonces lo acepto. No, lo que ellos dicen es, ¿qué hace la gente cuando es infiel y la otra parte se entera de la pareja? ¿Qué hacen? Pide perdón. Con eso no se come. Claro. Claro, con eso no te compro un vestido. No se vive. Con eso no limpias mi honra. Pero entonces, chicos... Yo creo que filosóficamente lo que buscan es que la pena posible sea el impedimento. Claro. Que vos digas... Como es tan caro meterte en los cuernos... No, me voy a mandar un moco porque tengo que garpar. Hay que ver cuál de los dos tal vez miente. Porque una cosa que vos lo reconozca es que te diga, che, te dejo 2.500 porque ayer tuve acción. Y el otro te diga, che, me debes 2.500. Porque me dijeron que te vieron... No, yo creo que es como el castigo, digo, para evitar que no te cuernén. Pero y si tenés guita no te importa, entonces. Hago lo que quiero. Sí, pero si tenés guita la haces bien. Triste la situación de... Dice que en caso de que se compró la infidelidad que no fue anteriormente avisada... Se puede hasta triplicar la multa. Ah, la pelota. Ah, hay que ser avisada. Claro. Lo que pasa es que... Dídeo, yo te dije. Vos venime a decir, mirá, gorda, te metí más cuernos. Hasta el momento, para hasta el momento no han hecho nada, ¿eh? No, no, todavía no. Claro, no. Barato es. Pero no, es muy caro. Como tienen como todo tan tabulado... A eso voy. Porque si está tabulado es, che, ayer te fui infiel. Ah, bueno, espera. 2.500. Vamos a ver. O me bancás que cobro el lunes. No, no, espera. ¿Hiciste esto? Te hago una transferencia. Anda contándome. Entonces te voy sumando. 500, 500 acá. No, no, hasta ahí no llegué. Esto vale más caro. Te transfiero. Lo que ellos proponen es, ¿por qué le pone unos sentimientos? A un momento tan feo y no ponen algo más importante que la plata, según ellos. Igual está bien, ¿eh? Para mí es más importante el sentimiento. Sí, pero con el sentimiento una vez que te pidió... Y chau, hasta luego el que sigue. No se separan, pagan. Claro, no se separan. No, hasta el momento no han hecho nada. No he hecho nada. Lo que sí tienen muy estipulado qué hacer en caso de mandársela. Pero no hicieron nada porque no tienen guita. 2.500, si uno lo avisa, y puede llegar hasta 7.500 o 10.000 en caso de ser descubierto. Si de golpe en la cuenta de banco encontrás mucha plata, ya sabés. ¿Qué pasó? No, si a vos te encuentran en... Sin avisar. Sin avisar, claro, sin avisar, la multa asciende. Ahora, no vale... Es una multa económica. Está bien, no vale denigrar al otro. ¿En qué sentido? Digamos, viene tu señor y te dice... Todo es denigrante esto, pero no es... Todo es denigrante. Mira cómo te agarran en la cama. Mira cómo te... No vale decirle, pero mira lo que es por la amante. No vale dos mangos, este pibe. No, no, no. No vale denigrar al otro para... Yo te voy a pagar 2.500 por esto, le decís. Entonces, mi honor vale unos mangos. Y depende cómo te agarren. No. Lo que pasa es que el sentimiento es menos doloroso con plata. Para mí lo que va a esto es... Si querés lastimar a alguien, tocar el bolsillo. Si me vas a cagar, si te cagás en mí, por lo menos pagalo. Te va a doler. O sea que no es lo mismo cornuda pobre que cornuda con una madre. Igual son 2.500 dólares. No, pobre no, pobre no. No, no, porque nunca lo haces una vez. Claro que... Que pagando. Pero hay mucha gente que recompensa. Viste cuando te cae el tipo con un regalo caro, voy a decir, ¿qué hizo? Este paso es igual. No, a mí no, nunca. Nunca, nunca. Ojo que si estoy... Siempre me parece una foto con una carterita cara, ¿viste? Ojo que si estoy llegando apretado a fin de mes, te presento a un amigo, a lo mejor. ¿Para vale la trampa? Ah, no sé, no sé. Ah, le acercás a un amigo a tu mujer para que te garpe. ¿Sabes lo que pasa? Claro. Me vence un documento. Me vence, claro. Pues si le miras, Santi, ¿me podés hacer un favor? No, no vas y... Que te manden alguien tipo señuelo. Claro. Entonces, con esa platita... Mi papá decía siempre, había que ser leal. No fiel, decía papá. ¿Sabés a quién le mandaban señuelos? Cuando elegían los James Bond, los productores de los estudios cinematográficos le mandaban mujeres tipo señuelos plantadas para ver si eran heterosexuales. Mentira. No, lo leí el otro día. No lo puedo creer. Iban las chicas y decían yo y la chica decía, sirve. Funciona. Sí. Pulgar para arriba. El tipo era re fiel. Aprobado. Pulgar para arriba. Si era re fiel y no... Si no qué. Va como loco. No es que no le estaban las chicas. Va para adelante. No, pero no era por fiel o no fiel. No, no, claro. Ellos eran hombres solteros. No sé, pero eran hombres. Claro. O sea, el peor escenario era que James Bond les resultara homosexual. Claro, ellos tienen miedo de firmar un contrato por varias películas y que después la tercera película se supiera que... Le guste el caramelo. Viste que muchas veces nos los dejaban antes decir que eran gay. Otra época, obviamente. Bueno, Rock Hudson no lo pudo decir nunca. Lo dijo antes y se murió. Claro. Pero... Otra época, otro mundo. Él se casó, Rock Hudson se casó y un día la mujer le dijo, dijo, ¿por qué estás todo el tiempo con tu amigo? ¿Quién se casó? Rock Hudson se casó porque lo obligaron en los estudios. ¿Te obligaron? Es por los estudios. ¿Y si antes los de menudo no podían decir que tenían novia? Claro. La misma comparación. Yo pensé exactamente lo mismo. Sí, vos sabés que sí. La mañana que he tenido hoy ha sido muy complicada. La antología. Para guardar y coleccionar. Para mí está haciendo un brote y no lo estamos viendo. Chicos, hay que bajar los ejemplos a ti. Exactamente. Para que la gente entienda. Ah, Rock Hudson, Rock Hudson. Lo que sí coincido, para lo que sí coincido con esta noticia, que estamos acá desglosando, discutiendo, debatiendo, analizando, es que pocas cosas duelen tanto como el bolsillo. Tocar el bolsillo. Que es donde más duele. No, pero a mí... Fíjate la gente con las multas. Sí. En el teatro, cuando te portás mal, llegaste tarde a una escena, antes, te ponían penalidad y te obligaban a ver la función sin voz. O sea, vos veías a tu reemplazo. Así vamos a hacer el... Arrancamos el próximo año. Así. Así. Sí. Qué feo. Escuchá, subí. Ahí están. Súbete a mi moto. Todos solteros. Ella guardará. Ahí está, vive la puerta. No, no, no.